No me dejo bajarle nada, pues no te bajo nada a Messi Bueno, sí, creo que me ha bajado la prima Fichamos A Leo Messi para el Inter de Milán No me voy a fijar, bueno, voy a mirar el valor, pero evidentemente Con 33 años, no va a perder valor Ni va a pasar nada raro Y hemos hecho el Bombazo del verano, ¿no? Ese seguro fax de Leo Messi Que ha acabado con Messi Fichando por nuestro Inter de Milán De Briggs vendido 72.400.000 al Manchester United Venta bastante importante Nos dan 67.500.000 De ese dinero Parte tiene que ir a fichar lo central, evidentemente Y parte tendrá que ir a Al fichaje de un extremo izquierdo Otra vez me quiere meter Me quiere meter aquí a Ward No dije ya que no ¿Por qué insisten? 10 ¡Que no quiero a Ward, pesado! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, que no quiero a Ward, joder, tío! Me voy a pedir 9 y ya Me voy a pedir 9 y... Bueno, pues vete a la mierda, Roy Hotson Vete a la mierda Que me metes a A Ward ahí en la operación No te estoy diciendo que no quiero a Ward, tío ¡Pesado! Como no Venga aquí un jeque Al Inter No sé que yo y don Sancho Voy a fichar Bueno, pues nada Pues tampoco se va a Riverton El Ambrosio Pues mira, no te vayas a ningún equipo Quédate aquí De suplente Y ya está Y ya está 34,900 Dice el juego El juego me dice Entre 23,800 Y 34,900 Mira, ni te voy a pedir más Toma, esto Para ti Adiós, Nainggolan Jiménez y que siga los pasos de Jodín Pues mira, Jiménez me llama bastante más la atención No sé qué precio tendrá O qué valor tendrá ¡Joder! Lo que piden los equipos, tío Lo que piden los equipos 70 millones, Jiménez Vamos a necesitar algo de tiempo Pues nada, pues piénsatelo 84 y un 10% Jiménez Bueno Me está pidiendo más que antes Es que esto ha pasado antes con Noyar Zabal Que se ha ido a pensárselo Y lo que se ha pensado es que me tiene que pedir más Pues obvio Pues si me piden más Pues no vamos a llegar a ningún acuerdo Mira, 75 Y por favor, acéptame 75 y por favor, acéptame Simeone Hijo, acéptame a los 75 Deja ya a los 80, tío Deja ya a los 80 Acéptame a los 75 Que es una gran oferta por Jiménez Y 75 que me ha aceptado Jiménez Vamos, tío Vale Vale Ahí lo que quiere cobrar Y por favor 52 y medio, eh Por favor Por favor, eh 52 y medio, tío No No, no No me jodas No, no No me jodas, eh Por favor Por favor No, no 5 millones, tío He perdido 5 millones y medio, tío Y nosotros Pues Sí que tenemos cambios Tenemos bastantes cambios En nuestra plantilla Vidal busca a Brozovic atrás Con Eriksen Eriksen con Lukaku Lukaku de nuevo con Eriksen Eriksen, Eriksen, Eriksen Que marca El primer gol del partido Ahí está, bien, tío Empezamos ganando al Sevilla, eh Buen balón para Perisic Ojo Perisic Dentro de la área La pone atrás para Arturo Vidal Creo que se te ha ido del palo Y el rebote lo marca Romelu Lukaku 0-2 Ganando al Sevilla Del Julen Lopetegui Ganamos el partido del Sevilla 0-2 8 tiros Tres oportunidades Al final el Sevilla ha acabado con un poco más de posesión Interés por Guerreiro 64.800.000 Imposible Ahora mismo yo Que pueda pagar eso Y el City El City de Guardiola Dispuesto a pagar Uy, uy, uy Dispuesto a pagar 150 millones de euros Por Lautaro Martínez Iba a pedir Iba a pedir 200 Así de locura No creo que los paguen Ni de coña De hecho lo más probable Sí, lo más probable Es que me rechazase Guardiola 175 En lugar de De 180 175 Eh No sé cuánto me está ofreciendo Voy a bajar a 160 Y ya está, tío Si consigo 10 millones más Bien Y si no Mira, 152, 300 Mira, súbeme A 152, 500 Y te lo vengo Para ti, Pep Para ti, Pep Pues 152 millones y medio Lautaro Martínez No voy a decir que está vendido Porque es que Perisic ya me ha vendido No sé cuántos días Y no hay nada Lautaro Martínez Vendido al Manchester City Por 152 millones y medio Eh Es una locura Es una locura Es una locura Lo que Lo que acabamos de conseguir Lo que acabamos de hacer Tío, si el Bayern Ha fichado a Diñe Entiendo yo Que dejará salir Alfonso Davies No sé por cuánto Pero entiendo que dejará salir Que lo dejará salir Voy a guardar la partida Y voy a intentar fichar Alfonso Davies Hablamos del lateral Segundo lateral Creo más potencial del juego El lateral Que es prácticamente Un carrilero Es un extremo Reconvertido a lateral Ofensivamente puede aportarnos mucho Al igual que a Schraff En el otro lado Y vamos a ver Cuánto nos costaría Fichar a Alfonso Davies Pero es que el Bayern No se ha quitado a Diñe Es que tenía yo Intención de fichar a Diñe Pide 70 millones Y un 10% Vale, yo te voy a ofrecer 60 Te voy a ofrecer 60 75 Es bastante dinero 75 Te bajo 65 10 millones Repito Te bajo 65 Es que 75 es bastante Teniendo en cuenta Que tiene 73 de valor Y que es prácticamente Uno de los mejores Te subo a 70 Y ya de 70 Si que no subo De 70 no subo Y 70 me acepta El Bayern de Múnich Por Alfonso Davies Y el sueldo poquito Sueldo muy bajo Es un jugador muy joven todavía Y eso me gusta Fichado Alfonso Davies Y ahora Pues el misterio de siempre ¿Qué? Alfonso Davies 53 millones Vale, vale Potencial para destacar ¿Cómo? Uy, pues ha subido de potencial Ha mantenido el valor Pero ha subido de potencial Acaba contrato Vamos a probar 67 y medio Venga, tío No me seas No me seas Vale, 67 y medio El que llega es Memphis Epay El que llega es Memphis Epay Que acababa contrato Que viene por debajo de su valor Y que vamos a ver Vamos a ver Memphis Epay Porque pierde 4 millones de valor Memphis Epay Claro Claro que sí Pues oye Podríamos fichar a Tapsola Y junto con Waman y Tuca Pues formar ahí una defensa Tremenda Ficha Chiellini Según Bartomeu Es una joven promesa terrible Sí, sí, sí Pues José María Jiménez Ahora sí Fichado Para el equipo Y nada Pues acompañar a Miran y Schiellini En el centro de la defensa Y ahora por lo menos Ya tenemos 3 centrales Algo es algo Se te da 5 millones Pues nada Pues Memphis Epay Fichado Y ahora sí Llega Y llega bien Y llega bien Memphis Epay Perfecto 2 semanas tardaría 2 semanas de segundo delantero 2 semanas también de extremo izquierdo Voy a entrenarlo como MCO Vamos a entrenarlo como MCO Como MCO Al que lo vamos a pasar Vamos a hacerle el camino contrario Del segundo delantero Al extremo En este caso al extremo izquierdo 2 semanas tardarían en hacer el cambio Vamos a hacerle el cambio Para que sea su posición principal Creo que el extremo izquierdo de Epay No va a perder valoración Pero mejor tenerlo como posición principal Creo yo El equipo ha cambiado claramente Jiménez Davis Epay Y Messi 4 fichajes titulares En este equipo Y muchas gracias al Bayern Leverkusen Por la fumada que se acaba de pegar Pero que me estás contando tío 29 y medio de valor Edmond Tapsova Pues me pide A Brozovic Y 11 millones Pero que Pero que te ha fumado Que no tengo que pagar 40 Joder Que no tengo que pagar 40 tío 35 35 y vas Pues Tapsova ha fichado 29 y medio 29 y medio 29 y medio 29 y medio 32 y medio 32 y medio MCO Tampoco pagan 25 tío ¿Por qué? ¿Por qué? Los equipos ofrecen más de 20 millones por vecino Pero les pido 25 Y se piensan que es una locura Es que no lo entiendo Ha pasado Con el Paris Saint Germain Ha pasado ahora con Con River Play No lo entiendo Oferta Oferta random Completamente random Juan André Gómez Valorado en 20 millones Perisic valorado en 25 ¿Se está riendo de mí el juego o qué? Voy a negociar yo Porque estoy harto de delegar Y que tarde aquí 3 horas Voy a negociar Y voy a intentar sacar dinero por Perisic Voy a intentar sacar 30 millones Si son 30 millones bien Si no pues Pues a ver Ducuré creo que también es recién llegado Este verano Quítame el intercambio Y proponemos nueva cantidad Que son 30 millones El Sevilla Pagaba 30 millones por Perisic Incluso un poco más de 30 millones El Everton acepta Acepta Carleto Esto si me interesa Este es el tipo Este es el tipo De cesión con opción de compra Que yo os decía Este tipo de cesión con opción de compra Si me interesa Cesión con opción de compra De un jugador que yo tenga transferible Y que a lo mejor pues Que en este caso es el Ajax El Ajax no puede pagar ahora Para fichar a A D'Ambrosio Pero te lo vendo cuando acabe